Estrategias para pensar. Un curso para razonar mejor y tomar decisiones creativas en equipo. Capítulo 5. ¿Cómo tomar mejores decisiones? ¿Cuándo lo volveremos a ver, mamá? Cuando volvamos a tener problemas con los tirano bikers, hijo. Quizás jamás. ¿Sabes qué, Rosa? Es cierto. Las partes dramáticas sí están pretenciosas. Bueno, y yo debo admitir que las escenas de acción sí están entretenidas. ¿Viste cuando pelearon usando una escalera? Está súper emocionante. Aunque no me gusta que en este tipo de películas todas las decisiones las toma el protagonista. Sin tomar en cuenta a los demás ni explicar nada. Cierto. Siempre es. No hay tiempo para explicar. Súbete. Oh, confía en mí. Sé exactamente lo que hago. Es que así es más dramático. Hacen parecer que las decisiones son muy fáciles y que lo único que hace falta es determinación. Es posible que a veces haya que tomar decisiones rápidas. Pero en la vida real, normalmente hay que considerar más información, posibilidades, y es necesario involucrar a más personas y sus puntos de vista. Uy, uy, uy. Como cuando vamos a decidir a dónde va a ir la familia de vacaciones. Uf. O las juntas en la oficina para tomar cualquier decisión. Son horas de discusión. Y al final, muchos quedan descontentos. ¿Habrá una manera de tomar decisiones de manera más eficiente? Porque en cada decisión hay que tomar en cuenta emociones, datos, argumentos en favor y en contra de todos los involucrados. Y a veces no hay tiempo. El psicólogo Edward de Bono propone un método llamado 6 sombreros para pensar. Vamos a conocerlo. En cualquier toma de decisiones están involucradas emociones como miedos y esperanzas. También información, argumentación e ideas. Normalmente cuando intentamos resolver problemas decidiendo por nuestra cuenta o discutiendo con otros, todos estos modos de pensar, emocionales, analíticos, creativos, etc. están mezclados. Seis sombreros para pensar. Seis sombreros para pensar es un método que propone que conscientemente distingamos y le dediquemos un momento a cada una de estas modalidades de pensamiento. Se puede usar individualmente o para tomar decisiones en equipo. En una situación óptima, este método ayuda no sólo a tomar mejores decisiones en las que sea más probable que todos queden conformes, sino que también acelera los procesos. Algo que podría llevar muchas horas de discusión se podría resolver en algunos minutos. La idea básica es usar alternativamente 6 sombreros imaginarios que representan 6 modos de pensar. El sombrero blanco que representa la información pura. El sombrero rojo del pensamiento emocional. El negro que encuentra objeciones y críticas. El amarillo que ve las ventajas y las posibilidades. Es importante no identificar a las personas con los sombreros. Son modos de pensar que todos los involucrados pueden ejercitar. Aunque habrá algunas personas que sean más hábiles con ciertos sombreros, recuerda, los sombreros no son tipos de personas. Todos los involucrados deberían participar con todos los sombreros. El poder del método reside en que se aprovecha la experiencia, inteligencia y conocimiento de todos, porque supone que todos, aunque tengamos ideas diferentes, tenemos el mismo propósito. La unión hace la fuerza. El método consiste en acordar cuál es el problema o decisión que se debe abordar. Proponer una secuencia en el uso de sombreros y luego pedir a cada quien que participe haciendo que se ponga el sombrero imaginario en turno, absteniéndose de decir cualquier cosa que no corresponda con dicho sombrero. La idea es que cada quien participe por un minuto, pero que si siguen haciendo aportaciones válidas, no se interrumpa el flujo de ideas. Los sombreros pueden usarse en cualquier secuencia que se crea conveniente, pero es buena idea definir la secuencia con anterioridad y siempre empezar y terminar con el sombrero azul. A veces conviene terminar con el sombrero rojo para expresar cómo nos sentimos después de la sesión. Veamos con más detalle cada uno de los sombreros. Sombrero blanco Piensa en papel y en neutralidad. Traer puesto el sombrero blanco nos permite dar información y datos duros, sin dar opiniones, solamente los hechos. Es muy importante en este momento suspender el juicio. No se trata de saltar a conclusiones y dar datos que apoyen nuestra conclusión. Por ejemplo, si alguien dice, Como la gente prefiere comida más saludable, las ventas de productos de soya han aumentado un 25%. El dato es que las ventas han aumentado un 25% y los motivos son sólo una opinión, a menos que haya datos que demuestren esa aseveración. Las únicas opiniones que se permiten en este momento son las que se presentan como información. Por ejemplo, el presidente de la sociedad de alumnos no está de acuerdo con la reducción de vacaciones. Con el sombrero blanco nos ponemos en el papel de un explorador o un científico que recaba notas para usarlas después. Se vale dar información que no sea muy precisa siempre y cuando expresemos el grado de precisión. Prácticamente todos los niños entran a estudiar en agosto. Es un dato perfectamente válido. Si dos personas presentan datos contradictorios y son relevantes, por ahora no se entra en discusiones sobre su validez. Se mantienen los dos datos como posibles. Ya se discutirán después con el sombrero negro. Sombrero rojo. Supuestamente deberíamos evitar que las emociones nublen nuestro pensamiento. Es imposible. Las emociones vienen de cualquier manera y, últimamente, tomamos decisiones para sentirnos mejor. Las emociones le dan relevancia a nuestro pensamiento. Este sombrero nos da permiso de expresar nuestros sentimientos, emociones e intuiciones. No sé por qué, pero ir a esa playa siempre me ha disgustado. Me emociona mucho empezar este proyecto. Siento que el vendedor nos está mintiendo. Las emociones no necesitan justificarse. Lo que sí puede hacerse es afinarlas y definirlas mejor. Dices que la idea de hacer más dulces las paletas te hace sentir mal. ¿Puedes detallar mejor tu sentimiento? Sí. El darle más azúcar a los niños no me parece saludable y me hace sentir culpable. El sombrero rojo nos permite ser más poéticos si eso nos ayuda a explicarnos mejor. Embarcarme en el proyecto me produce una ligera desazón. No tanto una falta de entusiasmo, sino una nostalgia por las otras oportunidades perdidas. Sombrero negro. El sombrero pesimista. Es el sombrero de la precaución. Este sombrero nos impide que intentemos cosas imposibles, peligrosas, ilegales, poco éticas o dañinas para el mundo. Ponernos este sombrero nos permite usar todas las herramientas de la lógica y la argumentación para corregir errores en el pensamiento. Dices que la causa de la violencia es la poca salud mental, pero otros países tienen los mismos niveles de salud mental y la violencia es menor. En este momento tenemos permitido decir todas las razones por las que algo podría salir mal. Seguramente aceptar ese proyecto nos traerá más recursos, pero ya no tenemos personal. Si lo aceptamos, renunciaremos a nuestras horas de descanso. Todas estas objeciones deben tomarse en cuenta. Como estamos acostumbrados a la confrontación y argumentación, es muy fácil caer en la tentación de usar el sombrero negro en cualquier momento. Debemos ponerle un límite y usarlo sólo cuando hayamos acordado. El sombrero negro se limita a encontrar errores y le deja al amarillo hacer las propuestas para corregirlos. Sombrero amarillo. El sombrero optimista, el de las posibilidades y las propuestas. Este sombrero busca destacar cualquier beneficio que pueda traer una sugerencia. El sombrero amarillo nos permite no sólo destacar los beneficios de una propuesta, sino que pide que hagamos nuevas propuestas. Todas las que se nos ocurra, sin importar lo descabelladas que parezcan, deben ponerse sobre la mesa. Habrá algunas sugerencias que sean imposibles. Aún así debemos describir la ruta para poder formar un mapa y tomar la mejor decisión. La palabra clave del sombrero amarillo es construcción. Ya le tocará al sombrero negro detectar y corregir las fallas. El énfasis no está en la tarea impuesta de resolver un problema, sino en la libertad de encontrar oportunidades. Al sombrero amarillo le conciernen las oportunidades y la especulación. Encontrar todo lo que podría salir bien. Toda planeación tiene como motivación el mejor escenario posible. La única manera de iniciar algo es pensando en los logros que obtendremos. El sombrero amarillo encuentra las oportunidades y le deja al verde buscar las maneras novedosas de acercarnos a ellas y aprovecharlas. Sombrero verde. Piensa en las plantas, la originalidad y la vida. El sombrero verde es el de la creatividad. Su misión es proponer nuevas ideas, cosas que no habíamos pensado antes. No es posible forzarnos a tener nuevas ideas, pero sí es posible dedicarle un tiempo específico a buscarlas. En esta etapa no es necesario ser cauteloso para evitar errores. Al contrario, se nos invita a arriesgarnos, aunque al principio parezca que las ideas no tienen sentido. El análisis por sí solo no nos propone soluciones. Incluso en la ciencia la serendipia juega un papel importante. A que que culé se le ocurrió la estructura del benzeno en un sueño y Fleming descubrió la penicilina gracias a un accidente. ¿Es posible provocar estos acontecimientos fortuitos? De Bono propone estos ejercicios como provocaciones para estimular el pensamiento lateral. Palabra al azar Al asunto que estás tratando, adjúntale una palabra que hayas elegido al azar de un diccionario. Por ejemplo, ¿quieres ideas sobre cómo mejorar el aparato de televisión? Hay queso que tiene agujeros. ¿Serviría de algo ponerle agujeros a la pantalla? Quizá no simples agujeros, sino ventanas que te permitieran ver qué hay en otros canales al mismo tiempo. Inversión Toma una proposición de sentido común e inviértela. Por ejemplo, los clientes les pagan a las tiendas. Se invierte. Las tiendas le pagan a los clientes. En un principio suena absurdo, pero ¿qué tal si las tiendas les pagaran una pequeña cantidad a los clientes cada que compraran? Eso los haría compradores más fieles. Y ahora tienes la idea de los monederos electrónicos. Pensamiento desiderativo Sugiere una fantasía que no podría ocurrir. Completa la frase ¿No sería magnífico si…? Por ejemplo, Las fábricas contaminan el río porque no usan el agua que ellas mismas contaminan. ¿No sería magnífico que las fábricas estuvieran río abajo de sí mismas? Esta frase parece no tener sentido, pero sí se puede obligar a las fábricas a descargar el agua río arriba y abastecerse río abajo para que tomen una sopa de su propio chocolate. Esta legislación ya funciona en varios países. Cambio de enfoque A veces es necesario responder a una pregunta diferente a lo que se ha hecho. Pensar fuera de la caja para responder lo que realmente importa. Por ejemplo, me preguntaste cómo hacer más barato el viaje de los camiones de mercancía. Te respondo, es más barato enviar la mercancía por tren. Las provocaciones pueden ser muchas. Lo importante aquí es el movimiento. ¿A dónde nos llevan? En el pensamiento creativo no hay una solución única como en matemáticas. Por eso es necesario que no nos quedemos con la primera solución posible, que casi nunca es la mejor, sino seguir explorando. La calidad de las decisiones que tomemos depende de la calidad de las alternativas que propongamos. Cuando las propuestas son muy locas o irrealizables, es posible ponerles restricciones que ayuden a hacerlas más factibles. Sombrero azul Este sombrero es el que organiza todo. Con este sombrero, al principio hablamos del propósito de la reunión, y nos ponemos de acuerdo en los pasos a seguir en esta. Es el que llama al orden para pedir que se piense con determinado sombrero. Por ejemplo, eso es muy interesante, pero todavía no llegamos al sombrero negro. O, ¿crees que podrías usar el sombrero amarillo para evaluar la propuesta de tu compañero? ¿Necesitamos pensar más con el sombrero blanco antes de avanzar? También es el que hace el resumen de la reunión y de sus logros y da conclusiones. ¿Podemos ponernos el sombrero rojo y expresar qué tan satisfechos estamos? Normalmente le corresponde a una persona traerlo puesto permanentemente, pero nada impide que el sombrero azul sea tarea de todos los involucrados. ¿No es esto demasiado complicado? No todas las decisiones requieren que usemos el método de los sombreros. Pero si la decisión tiene mucho en juego o involucra a varias personas, este método ha probado ser mucho más rápido y efectivo que no usarlo. Pues yo ya tengo hambre. ¿Pedimos algo de comer? ¿Qué tal sushi? No, pizza. Ay, yo quisiera otra cosa, pero no sé qué. Ah, me pongo el sombrero azul y los invito a tomar una decisión que nos convenza a todos. Ah, me pongo el sombrero azul y los invito a tomar una decisión que nos convenza a todos. Chau! 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 Chau!